Hey, estamos de vuelta, porque esto es... Es la lengua Es la lengua Quiero que sepas mi amor, que no te puedo olvidar Pero tu orgullo me daña, y no se si te pueda amar Y ya no puedo dejar, que te burles de mi, que no quieras cambiar Ponte en mi lugar, pa' que sufras por mi, no lo soportarás Mientras tu sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tu buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre, que puedas amar más que a mi Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Quiero que sufras mi amor, pa' que entiendas mi corazón Y ya no puedo dejar, que te burles de mi, que no quieras cambiar Ponte en mi lugar, pa' que sufras por mi, no lo soportarás Mientras tu sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tu buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre, que puedas amar más que a mi Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Mientras tu sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tu sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tu buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre, que puedas amar más que a mi Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Mientras tu sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tu buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre, que puedas amar más que a mi Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Mientras tu buscas a un hombre, que puedas amar más que a mi